¡Suscríbete! Ante la definitiva de Jägger que buscaba ese 1 para 1 Cabochard que subió al nivel 6 Tiene la definitiva disponible Pero el primer dragón de la partida se va a marchar para Francia Posiblemente cuidado con Kassim porque está pasando por la zona No tiene visión El equipo de Carmine Corp Finalmente se lo va a quedar 1-3 Y Haru que quiere buscar el ganqueo Ahí está, ¿no? Cabochard ¡Ay, madre mía! Estoy aquí tan solito Soy un pobre top laner El knock-up que puede llegar aquí por parte de Jägger Y Haru que se pone a 4 buscando el Stull Se hace imparable Pero no puede hacer nada la primera sangre Que va a acabar en manos del top laner Aprovechando ahora que Jägger está solo Llamada del dios a la forja Vamos a ver qué puede hacer aquí La definitiva que es muy buena Porque da igual lo que le tires Jägger consigue zafarse Nadie se colocaba delante A pesar de que 1-3 tenía el destello Esto como tú me dices Son noticias muy positivas para el conjunto Manés, perdona Que se va a quedar la primera estructura Más oro hacia la calle central Aparece también el segundo dragón Y esto todo apunta que sí, que sí Se marcha para el conjunto de lado azul Jugándolo deliciosamente Sinceramente El conjunto de la NLC Tienes presión de en medio Utilizas el heraldo Ya habían caído varias placas Gracias al demoler de Lissandra El heraldo era placer Y el oro de la primera torre Que acaba cayendo en manos de X7 Rotas Puede cambiar la cosa 1-3 que también está por la zona Cuidado con el gancho Que va a ser bastante bueno Tem que tiene todavía la definitiva disponible Pero va a llegar la premura Más el lock-up La kill que de nuevo se marcha A favor del jungla coreano Que ya se apunta Las dos de su equipo 2-0 A favor del equipo Manés Cuidado porque podría buscar el gankeo abajo Recles que se lo huele Recles que lo veía Tiene el ultimate Cuidado porque le fue hasta el destino Pero se flashea también Boliviar Va a ser otra kill más Asistencia Que se va a quedar nata A favor del equipo de X7 Que sigue ampliando la diferencia En el marcador Está jugando muy bien El equipo Manés Y los franceses De momento que se están viendo sobrepasados ¿No? El gentilicio de la isla de Manés Manés Me llamo Sí, eso lo he buscado ¿Lo has buscado? Sí Obviamente no lo sabía Claro Vale, vale Vale, vale Me gusta Es que hemos aprendido mucho Me ha dado Muchas gracias Siempre te quedan las dudas De cómo estará la comunicación Cuidado con el gancho Son cinco Están ahí absolutamente todos Cuidado no porque estaba atento Había la zona inferior del mapa Uno tres Que se va a acabar muriendo Porque no tiene el rompecarazones Tampoco tenía el destello Cuidado con la cabra Levanta a dos jugadores Del equipo de X7 Llega también el super mega cohete Nata que ha perdido la mitad de la vida Está llegando Boliviar Cuidado con Haru Porque gasta la definitiva Quiere conseguir meter el left turn El gancho que va a ser bastante bueno Se puede acabar muriendo Cuidado con la definitiva De Jantera no es la mejor del mundo Haru que aguanta Jantera que se ha equivocado Tiene que echarse para atrás o no Porque aparece Tembola ¿Qué tal como estás? La sketch entre la que ha sido perfecta La kill para el support La kill para el inglés La kill para Kassin El gancho que no va a llegar sobre nadie Tiene que seguir echándose para atrás El conjunto de Karmicorp Aunque hay dos jugadores Falta un segundo Para que aparezca Uno uno tres De nuevo la grieta del invocador Mientras tanto por cierto Ya lo está moviendo Como si no me equivoco Ha gastado el heraldo En esta zona Haru Creo que era Porque se equivocaba directamente Se lo olvidaba Que tenía el heraldo en el bolsillo Pero como mínimo Va a sacar otro dragón Va a ser el tercero de la partida El segundo para el equipo manés Y el heraldo Que te vaya a proteger O sea no tienes un tankage No tienes un Thresh Que te salve de las invitaciones Haru Ay ahí en el arbusto Bueno Seiken que se puede morir Seiken que se puede morir Han acertado con la copia Seiken que se muere Increíble Han muerto todos los jugadores Ahora sí que sí De Karmicorp Como mínimo X7 Tiene un timer en contra Cuidado Nata Que podría estar en problemas Le saltaba Seiken Pero Seiken que se va para el pozo La llamada del dios de la forja Que no sirve para nada Ha llamado Pero no hay nadie Al otro lado de la línea 7-0 Y viene el trenecito Cuidado con el trenecito 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 Que se estampa con Kabotchar Se queda astuneado Bien ahora es loca Cuidado con Kassim Cómo se mueve Cómo pivota el jugador inglés Nata que llega por la zona Tiene todavía la definitiva Disponible Tiene ayuda Que está sufriendo el gancho Que no llega por los pelos Teleport Cuidado con el teleport a la espalda Cuidado con el teleport alemán Aparece Jägger Consigue garantizar a Reckles Gastaba la definitiva Jägger Que quiere llevarse la vida Del tirador Suco vieron a Kassim pivotando 1-3 en problema Lleva la Kassim Un desastre de Nata Pero Zuna que sigue intimidando Kill para el inglés Kill para el support Kill para finalmente Rakan 1-3 que se acaba muriendo A manos del midliner coreano 9-0 en el marcador Que palizones estamos presenciando Este es el nivel La partida está totalmente enfocada Tienes prácticamente alma Hextech Te puedes hacer el Nashor Jandera que viene en invisible Temp que falla El Ever Frasper Es un 3 contra 5 Casi muy 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 debilitado Jandera tiene definitiva Y cuidado con esto Porque ahora mismo Naira en rojo Asegura el objetivo neutral Por excelencia El ex campeón del mundo Cohete que llega Le corta el bagate Tienes que estar mucho más pendiente De la James Lo decíamos Hex7 Tiene ahora mismo un timer en contra Porque va a seguir Y va a seguir escalando La composición del equipo francés Haru con las cadenas Son buenas Salta también Buscando a Jandera Llamada del dios de la forja Se explica ahora mismo Hex7 Y todo Key Corp En la zona del río El cohete que llega No es suficiente Cabochard a punto de caer Pero tenía todavía el destello 1-1-3 en problemas Quemado el rompecorazones Haru que le busca Haru que le cuesta No tiene destello No tiene nada Temp se lleva la kill Y espérate Porque Cabochard puede ser el siguiente Porque recibe el lockup En problemas El tridente de Karmicor Que queda vivo Recles que cae Haru que asaba la definitiva Puede ser un ace No han matado a nadie Van a acabar la partida No me lo puedo creer Y menos mal Que han tirado una torre Porque si no hubiese sido Un perfect Contra Karmicor Esto que puede ser El punto y final Ni siquiera se van a hacer el alma Y eso que estaba El dragón disponible Cae en la primera Torreta de inhibidor Van a buscar La siguiente estructura Tiene que intentar Defender Seiken En 12 segundos Que aparece Jandera En 13 segundos Que lo hará 1-1-3 Pero esto que emite Bastante complicado Seiken que baila Seiken que no puede hacer nada Va a ser prácticamente Un perfect 3-0 en el marcador Vaya palizón A los franceses Cae Karmicor Cae en el debut 0-1 Para el tercer Sí, francés Hoy el muro azul Contra el que se ha estampado K-Corp Tenía un nombre Lissandra Que ha mantenido Todo el game Bajó